Para saber cuál de estas fracciones es menor o mayor, siempre primero multiplicamos esta diagonal, 6 por 12, 72 y lo colocamos por aquí arriba. Ahora multiplicamos la otra diagonal, 11 por 7, 77 por aquí. Un truco para poner aquí el símbolo es que tenemos que comernos al número más grande, el más grande el 77, así que nos comemos ese número más grande. Así que este sería el símbolo y lo bajamos igualito y listo.